El reloj no parque las horas, porque voy a enloquecer y ya se va a aparazar. Cuando amanezca otra vez, no más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu grita que me recuerda, irremediado de dolor, no deten tu camino. ¿Y qué fue? me gustas completitas, tengo que confesar, no vas al ciudad, en el mar del amor, me brota lo de sol, me tiembla todo el cuerpo, y lo que estoy pensando, no me deja vivir, me gustas para todos, todos los exces, si no no más hay máquina, se me incina la piel, que imágenes tan, me cruzan por la mente, y me estorba la gente, de la de Dios que sí, lástima que seas ajena, y no puedo darte, lo mejor que tengo, lástima que llego tarde, y no tengo llaves, para abrir tu cuerpo, lástima que seas ajena, el fruto prohibido, jamás comí, lástima que no te tenga, porque al mismo cielo, yo te haría subir, lástima que no te tenga, no te daño, no loлег, por Bestia en la Iglesia, Te dejo todo, parece sucio, no vas al sonreír, qué imágenes también me cruzan por la vez y me sorban a la gente. La verdad de Dios que sí, lástima que seas ajena y no puedo darte lo mejor que tengo. Lástima que llego tarde y no tengo llaves para abrir tu cuello. Lástima que seas ajena, el fruto prohibido jamás comiste ti. Lástima que no te venga porque al mismo cielo yo te haría subir. Lástima que seas ajena y no puedo darte lo mejor que tengo. Lástima que llego tarde y no tengo llaves para abrir tu cuello. Lástima que seas ajena, el fruto prohibido jamás comí. Lástima que no te dejo porque al mismo cielo yo te haría subir. Miren esa canción, así que estamos agarrando esa canción como quien dice. Lástima que seas ajena, nos agarró engripados, pero ahí le hemos cantado un rato. Hemos cantado para todos ustedes, esperando que se encuentre bien. Este es un preparo que estamos haciendo cuando ya estemos con Carlitos, porque él ya se va a encargar. Al rato no estamos de acuerdo con Carlitos y vamos a... Aquí estoy haciendo nada más este... Pues si para que no se siente pues... Al rato vamos a invitar a Carlitos a ver si quiere venir a conocer. Oh si lo vamos a traer. Cuando él tenga tiempo porque pasa su trabajo también. Dele estudio a nosotros. No, le hace de requetizo también al hombre. No, pues si nada. Cubre, cubre ahí. Lagunas. Por bueno cubrimos.